¡Baila! ¡Baila! ¡Báilale! 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 ¡Cheteco! Los misteriosos de la cucumbia Cuando al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de bella Y llega el baile muy picada, con su carita relumbrando Y luego que ella está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreñada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreñada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreñada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreñada, no se atraviesen por favor Cuando va al baile se maquilla, se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de bella Y llega el baile muy picada, con su carita relumbrando Y luego que ella está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreñada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreñada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreñada, bailando muy suavecito 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 Ahí viene la coloreada, bailando un besito Ahí viene la coloreada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreada